Noticias No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico Pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello Con una puntuación de más de 9.500 reviews positivas Más de 5 de 5 Y haceme caso las he leído La gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien Abajo en la descripción tendréis un link Con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda Os pueden ayudar en todo tipo de actividades No hacen trucos, no hacen cheats Y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción Empezando con las noticias Algo que probablemente os estéis preguntando o no Pero bueno, es algo que comentamos recientemente Y es que aquí, pese a tener todos los triunfos completados Sigue habiendo un plato vacío Entonces, por lo que estoy viendo por ahí La gran mayoría opina que este plato es para la cabeza de Tanix Es en plan era tan grande Que oye, no cabe en el platito Así que déjala ahí al lado Es como que a menos que los desarrolladores hayan confirmado eso Me parece un poco extraño Vale, la verdad que no me tomaría eso como confirmación A menos que lo confirme un desarrollador Y no estoy seguro de si lo ha hecho Pero ellos se van De cualquier modo Podría ser de Tanix Así que podrían no tener nada que ver Una de las teorías, como os comenté Era que quizás pertenecía a Atrax Vale, porque tenemos una pieza Que representa a cada uno de los lugartenientes de Eramis Salvo para Atrax Vale, así que podría ser que se tratase de Atrax Como Atrax es una EXO Ya os dije que puede regresar por varios motivos Puede que no la matásemos del todo Puede que esa fuese una clon Puede que, pese a haber matado a la verdadera clon Siga habiendo una copia de ella Teniendo en cuenta que es una EXO Así que hay varios motivos Por cierto, ahí me falta el de los aumentos O me queda alguno Como si es un motivo por el cual pensamos Que Atrax puede volver, vale Que sigue viva, de hecho Estamos bastante seguros de que sigue viva Y luego Eramis, pues sí O sea, de hecho hasta Destiny Game hizo un tweet Que parecía indicar que sigue viva Casi que lo confirmaron ellos Luego, aquí está este otro platito Que me parece que es para los robots Si no me equivoco Es otro triunfo que me falta completar Pero sí, en principio estarían todos Salvo este platito Cualquier modo Me diréis que opináis abajo en los comentarios Pero no nos vamos a parar aquí Porque hay aún más noticias Luego, regresamos a un tema Que considero bastante importante Os lo he comentado varias veces Pero bueno, aquí ya queda claro O sea, es un triunfo llamado Con un objetivo, vale Que nos pide descubrir Todas las entradas del libro tal Básicamente aún no podemos completarlo Vale Y de hecho Si os vais al sello Veréis que pese a tener Todos los que nos muestra Tener los 17 Aún quedan dos Entonces DMG, el desarrollador de Bueno, desarrollador Mejor dicho Manager de la comunidad de Mungie Nos comentó que estemos al tanto De esos dos triunfos que quedan Vale Es muy probable que tengan que ver Con esas dos áreas nuevas Que se han abierto Que os he comentado en el vídeo anterior Vale, así que muy atentos Vale, ya os comentaré En cuanto se descubra Pero sí Entonces Eso que habíais visto ahí O sea, os lo he destacado en particular Porque es una aventura excepcional Vale Es decir Forma parte de las aventuras excepcionales O sea, te piden descubrir Todas las entradas del libro Pero es una aventura excepcional Y bueno Para los que no sepáis Cada temporada ha habido al menos Tres armas exóticas Y esta temporada Solo han habido dos Entonces O el tercer arma exótica Es totalmente nueva O es un halcón de luna Con ventajas aleatorias Y sería Una putada Vale, sería horrible Que el tercer arma Sea otro halcón de luna Aunque sea con ventajas aleatorias Porque eso ya lo esperamos Y se hace tiempo Desde que vimos el arma en sí Que dice que tiene Ventajas aleatorias De hecho os lo voy a Mostrar si no lo sabéis Aquí está Entonces Sí, o sea Es posible que se trate De la misión En la que farmaremos Halcón de luna Y sea otra versión O quizás sí sea Otro tercer exótico Y cualquier modo Queda por descubrir Ese tercer exótico Ya sea el halcón de luna O uno totalmente nuevo Pasando a otras noticias Vais a ver esto Como algo bastante Interesante O sea, tenemos esta salita Y de repente Pa Tenemos a Clovis Brain Con cuerpo Esto es muy probable Que sea algo que nunca Lleguemos a ver Dentro del juego Quiero decir Ya hemos visto La versión De la inteligencia artificial De Clovis Brain Hablarnos a través De una cabeza gigante Así que No veo motivo Por el cual Iban a mostrarnos Otra sala Pues con la cabeza Así Con cuerpo O sea, parece la misma área O sea, como Con la misma intención En la que vamos a comunicarnos Con él Pero dudo que pueda hacer nada Pese a tener cuerpo Así que probablemente Esta es un área Que no íbamos a Bueno, que no hemos terminado viendo Pero he creído que Que veríais esto Como algo interesante De cualquier modo Ahora sí vamos a pasar Algo que probablemente Terminemos viendo Dentro del juego Shoutout a Mythoprojects ¿Vale? Que es el Reddit Que hizo que Viene a esto A mi atención ¿Vale? De hecho parece que fue Otro el que le dio La idea de investigar Estos cube maps ¿Vale? Y básicamente Encontró Lo que vais a ver De fondo en pantalla O sea, la torre ¿Veis esto? Una torre Pero es la nueva torre O sea, esto No lo hemos visto todavía Ni en Destiny 1 Ni en Destiny 2 Bueno, o sea En Destiny 1 Para los que no lo sepáis O no lo recordéis Teníamos un edificio Similar a este Aquí estaría Eververso Aquí el administrador ¿Vale? Esto no estaba aquí Para nadie Bueno, esto probablemente Sería lo único Más parecido O sea, que podríamos Recordar de Destiny 1 ¿Vale? Que podríamos recordar De otras torres Por así decirlo Pero por lo demás Todo esto es algo Completamente nuevo Para los que no lo sepáis Actualmente Desde nuestra torre Podemos ver Cómo se está reconstruyendo La de Destiny 1 Ya os lo comenté En varias ocasiones También en material promocional Y de hecho Me parece que si tienes La versión New Light De Destiny 2 Puedes ver Una imagen de tres guardianes Mirando hacia una torre Y esa torre Si no nos equivocamos Se trata de la vieja torre De Destiny 1 De hecho puedes compararla Con la de Destiny 2 Ya he hecho vídeos Hablando de ello Aquí veis el viajero reparado Por cierto Es un detalle importante ¿Vale? Porque si os vais a muchos De otros de estos cube maps Podéis ver el viajero destrozado Lo cual representa pues eso Que es de una anterior temporada Entonces sí Yo creo que esta es la nueva torre Que estábamos esperando Desde hace bastante tiempo ¿Vale? No hay nada que nos haga confirmarlo Más que el hecho De que no lo hemos visto En ninguna otra parte Y que esperamos una nueva torre En fin Decidme que opináis Pero me puse a investigar Más de estos cube maps Viendo que han encontrado Cosas tan interesantes Como esta Y he encontrado Otra serie de cosas interesantes Que creo que Veréis Más que interesantes Esta por cierto Era otra captura Otro cube map Que destacó ¿Vale? En la que parece Que nos muestra de nuevo Una nueva torre ¿Vale? Vemos esta sala Con una nave Parece conmemorativa De algún tipo ¿Vale? Vemos el viajero reparado Reparado también Esta por cierto Era otra captura Otro cube map Que destacó ¿Vale? En la que parece Que nos muestra de nuevo Una nueva torre ¿Vale? Vemos esta sala Con una nave Parece conmemorativa De algún tipo ¿Vale? Vemos el viajero reparado también Y esto parece Una sala similar A la sala de la vanguardia Incluso podría ser La sala de atrás ¿Sabéis? Recordáis en Destiny 1 Cuando entrabas A la sala de la vanguardia Imagináis que entráis Por aquí detrás Quizás esto está al otro lado O sea Es una pequeña idea Pero ya veremos De cualquier modo Está interesante este cube map También Y ahora los que yo he encontrado Ahora Importante Los que he mostrado anteriormente Son algo totalmente nuevo Que no hemos visto en ninguna parte Y tiene bastante potencial De ser algo nuevo Porque esperamos Porque esperamos una nueva torre Sin embargo Muchos de estos cube maps Y de hecho una gran mayoría Son simples reflejos ¿Vale? O sea Todo esto En muchas ocasiones Está utilizado como reflejos ¿Vale? Creo que para cosas como francotiradores ¿Sabes? La mira del francotirador Cuando la giras Y refleja la zona Con no mucha calidad Pues probablemente Sea para eso Y quizás para otros reflejos Como agua Y demás De cualquier modo Esto para los que no lo sepáis Es uno de los mapas De crisole De este Nibu Uno de los favoritos Por cierto Y aún no lo hemos visto En Destiny 2 ¿Vale? Y esto lo hemos sacado De Destiny 2 Hay varios reflejos En Destiny 2 Que son de Destiny 1 Y no han tenido nada que ver Pero de cualquier modo Veo interesante Mencionaros esto ¿Vale? Como os he dicho Podría ser un simple reflejo En este caso ¿Vale? El de la torre Tenía como más sentido Que existiese De cualquier modo He reunido algunos Que veo muy interesantes De entre cientos que hay Aquí vemos Marte Esta es la zona Donde aterrizas en Marte Por primera vez No quiero decir que vaya a venir Para nada ¿Vale? Pero quería como os digo Reunir algunos importantes Esta Me parece muy importante ¿Por qué? Porque es el jardín negro Para los que no os acordéis muy bien Pues esto era la entrada Del jardín negro ¿Vale? Venimos por aquí en la misión Y aquí abrimos la puerta Lo que ocurre es que no hay puerta O sea La gran puerta que había aquí Con el mecanismo ese De reloj similar No está Ha desaparecido completamente Entonces Creo que quizás Esto no se trata De un simple reflejo Y puede representar Algo que veamos En el futuro Ahí me gustaría Que me digáis Que opináis en los comentarios Luego aquí tenemos El palacio de arena Otro reflejo Que he visto raro En Destiny 2 Porque como os digo Todo esto está De files de Destiny 2 Bueno aquí está Pre Beyond Light Y en Beyond Light Y bueno Lo veo interesante Como os digo Este en particular No creo que Vaya a tener mucho potencial Pero oye Quien sabe Teniendo en cuenta Que regresa al cosmódromo Y van a regresar A otra serie de destinaciones De Destiny Pues quería mencionarlo Esto para los que no lo sepáis Forma parte Del asalto Se haber caído Y ahí Bueno No hace falta decir Que va a regresar Se haber caído Vale Eso no es ningún misterio Está confirmado Pero quería mostraros esto Porque tiene algo que ver Esta es Probablemente Otra de las imágenes Como la de la torre Y la otra que os he comentado Que son demasiado raras Como para que no llamen la atención O sea Esto no lo hemos visto En ningún otro lugar Es como una base espacial Bueno Definitivamente están en órbita Vemos una especie de asteroide ahí Esa especie de Estación espacial Este parte de la ves aquí Este símbolo del conejo de Jader No tengo ni idea De qué onda es esto Pero se ve muy interesante O sea Algo que queda claro Es que no lo hemos visto En el juego Así que ya me diréis Qué opina es Luego tenemos esto Esto por cierto Es parte del asalto del Nexo Aunque se vea muy mal Es parte del asalto del Nexo Esto es un reflejo Que se discutió recientemente La gente pensaba Que se trataba De la cámara cristal Pero no Porque esto sí Lo vieron dentro de un reflejo En un portal De cualquier modo Lo quería mencionar Porque en principio No tardaremos en ver Nessus Y aquí Perdón Venus Y aquí de hecho Podéis ver Venus O sea Este reflejo Sí me llama la atención Porque me parece Que es el único reflejo De Venus Que he encontrado En todos Esos archivos Y esto está En el apartado de PvP Es el PvP 77 Y me parece muy interesante Que muestren esto Porque es que Ni siquiera en Destiny 2 Perdón En Destiny 1 Tenemos un mapa PvP Que se encuentra En un área similar a esto Esto si no recuerdo Bueno Me recuerda como al inicio De Venus Pero de hecho Me parece que ni siquiera Lo hemos visto en Destiny 1 Este área Ya me veréis Qué opináis abajo En los comentarios Pero me pareció muy interesante Este cube map En particular Aquí tenemos El palacio de arena La entrada Se ve a bastante Buena calidad En comparación con otros ¿Vale? Esto como os digo No significa que vaya A regresar Marte Pero bueno Teniendo en cuenta Que regresa Cosmodromo Tiene mucha pinta Que vaya a regresar Venus No solo por esto Sino por los monitores Que se van encendiendo Continuamente ¿Vale? Sigue encendiéndose Mostrando la imagen de Venus Pues probable Que vayamos a Venus Y quizá a Marte También eventualmente De cualquier modo Parece que esto Os parecería interesante Así que decidme Qué opináis sobre todo De esto abajo en los comentarios Pero por ahora Hemos terminado Queda más vídeos hoy Queda al menos uno A menos que os haya subido Ya dos Entonces Este es el último Por hoy Mañana más ¿Vale? Tranquilo Chíquate otro Si no Dile a tu madre que la quieres Bendiciones Suscríbete si no lo estás Activa la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Tú sí Tú lo has visto entera Toma puto Subtítulos Subtitulado